Hola Juegos Amigos, hubo el señor desde el Bunker, para el baúl del coleccionista. Hoy les quiero compartir este tente astro, los vehículos de las galaxias de Exim de los años 70's. Si lo abrimos, podemos encontrar el manual de cómo ensamblar las naves, y en la contratapa, los vehículos que podemos armar con este set. Vienen en cuatro cajas. Estas cuatro cajas vienen con el símbolo de tente astro, y el número 2794. Lo mismo que el catálogo. Aquí nos indica cómo ir ensamblando cada vehículo, o las variantes que se pueden hacer. Que la imaginación da para hacer lo que uno quiera, pero tienen bastantes variantes. Y vean los artes que trae el instructivo. Están preciosos. Y este es otro arte que incluye el catálogo. Así los tengo ya separados en bolsas Ziploc. Para saber de qué piezas son cada vehículo, y se armen más rápido. Este es el primero. Se llama vehículo de enlace. Es un todoterreno. Muy bien comunicado con sus antenas. Este otro se llama vehículo explorador detector. También está súper original. También equipado con antena. Y esto que supuestamente es para detectar. Y este sería el transporte de uranio. Es una especie de tráiler todo en redondo. Este se llama bus espacial. Un sistema de transporte en el espacio. Esta es la estación distribuidora de uranio. También muy original. Y esta es la base alerta galáctica. Tiene un par de cañones a los lados que giran. Y una torreta en la parte de arriba también que gira. Y esta es la patrulla Astro. Tiene una torreta con cañones giratoria. Vean que bonitas piezas las cromadas que traían estos juguetes. Y como para los de atrás. Les pusieron esa pieza tipo asiento. Bueno que se usa por la realidad para asiento de ellos. Como pizarras. Y como indica el catálogo. Estos se pueden tener al mismo tiempo armados. Todos los astronautas están en su mochila. El símbolo de Astro. A los países estos eran nuestros astronautas de CIN México. Dicen que los españoles mueven los brazos. Jamás he tenido alguno. Pero esto es lo que dicen. En otros sets de Tente Astro. Llegarían astronautas amarillos. Y en un único set. Llegaría este astronauta rojo. El más difícil. Eso es lo que quería presentarles hoy, amigos. Los vehículos de Tente Astro. Los vehículos de las galaxias. El set más grande de Tente Astro de los 70's. Hecho en México.